Hace 17 años El Salvador fue dolarizado bajo el gobierno del partido ARENA. A la fecha expertos economistas como Salvador Arias y César Villalona hablan del impacto que ha tenido en la población. Como nosotros al estar dolarizados somos sometidos a una dependencia del ahorro externo en dólares que ya es insostenible para el país. Hoy se descubre que no crecemos, pero resulta que los últimos 3, 5 años de antes de la dolarización la economía creció 3. Y los primeros 8 años creció 2 y pico y hoy anda por 2, 2.5. En ese contexto Salvador Arias presentó en el Hotel Sheraton Presidente su libro El Regreso del Colón y el Derrumbe del Imperialismo del Dólar. El economista hace un análisis sobre el riesgo que representa esta moneda. El día que se termine de hundir la moneda del dólar a nivel internacional, si nosotros seguimos dolarizados vamos a tener una de las mayores crisis de la historia. Arias también aprovechó para hacer un análisis sobre la crisis fiscal y el tema del impago. El Estado debería declararse realmente incapacidad de pago. No como dice el ministro de Hacienda, no, si solo no tenemos para el IFA, pero tenemos para lo demás, no señores. La crisis es total. Este economista anunció que en 15 días pedirá a la Corte Suprema de Justicia que se declare inconstitucional la ley de integración monetaria, demanda que presentará junto al movimiento social conformado por organizaciones y sindicatos. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.